Vení a ver, sí. Esto es el botón, esto es lo que los deja pegados habitualmente. Lo tengo yo afuera. ¿Lo llegás a ver? Esta es la base del pene. El pene llega hasta por acá. Esto es lo que habitualmente los deja pegados. ¿Qué pasa? Como él no se anima a subir... Vení, vení acá. Vení acá. Ahí no vas a poder sacar nada. Sácale ahí, sí. Están filmando. Como él no se va a subir nunca con ayuda, lo que... Pero no hizo mucho movimiento. No necesitas el movimiento. El movimiento es cuando él está tratando de invocarla. Una vez que la invocó, esto se infle y el perro se da vuelta. Es decir, el movimiento es cuando trata de buscar... Ahí él se mueve. No, pero eso se mueve porque sí. Lo que tenés que ver es esto, que el perro eyacule. ¿Ves cómo hace? Ah, mirá más. El perro eyacula toda la monta, no en un momento. Todo el tiempo está eyaculando. Y de hecho lo más importante pasa al principio... Por eso yo te decía que no nos moviéramos. Ahora, lo que pasa ahora es más que todo líquido prostático. Claro. Por algo, si está, para algo servirá. Entonces pasa todo para adentro. Y esto, la única función que cumple es la de que no se suelten. Entonces mientras uno los deje trabados acá... ¿Vos llegaste a ver? No llegaste a ver nada. ¿Y cuándo te importan? No sabemos. Pueden ser dos minutos como pueden ser una hora. Él me trató de agarrar eso nada más. Yo le dije agarró lo de ahí abajo. Lo que pasa es que uno no se anima. Yo ayer la agarraba a ella, se la mostré y lo subíamos a él. Y él intentaba. Y yo se la ponía, se la acomodaba porque ella como que se quería acomodar y se le corría. Y él se caía. Lo primero que me faltaba era agarrar al perro y me intercelaba. Sí. Bueno, es lo que hice. Ayer vinimos a las 7 de la tarde y nos fuimos a las 10 y media de la noche acá. Muy bien, a las 7 nos vamos a las 7 y media. ¿Una vez sola se lo haces eso? Eso depende de ustedes. Lo correcto siempre es... Si vos le haces un análisis a la perra, sabés cuándo es el día. Hoy. Estaba ayer y hoy y mañana. ¿Quién te hizo eso? Un veterinario. Hicimos un seguimiento de una semana. Un veterinario mío, invernales. Está bien, pero ¿qué le hizo? No le hizo un análisis de sangre, le hizo citología. Claro, le ponía un hisopo en la vagina y se lo vino haciendo una semana entera. Claro. Yo te explico. La citología lo que te puede decir... Es decir, eso no está mal. Pero eso te dice desde cuándo puede recibir servicio y hasta cuándo. Ese desde cuándo y hasta cuándo puede ser tan corto como un día o dos, como puede ser 10 días de largo. Dentro de esos 10 días. Es decir, lo que te dice la citología es si la perra puede recibir servicio. Ahora, la fertilidad, la única manera de saberlo con exactitud es por medio de unos 10 años. Se llama progesterona. Es decir, con la citología se manejó por muchísimos años todo, porque hace 10 años no se hacía progesterona. Bueno, ya 10 años para acá se usa con frecuencia y es lo que te permite el día junto. Exacto, exacto. El tema es que, bueno, obviamente, cuando los detenidos son de cierta edad, ya no necesariamente muy grandes, ya cualquiera que se haya recibido 15 años para atrás. Mirá que en Kirchner me costó un montón conseguirlo, para que haga eso, porque no lo hace a nadie. No, por eso, yo te iba a decir, en provincia no vas a conseguir a nadie. Ahí hace ecografía.